Típica secretaria Ya empece el stream Y luego no te puedo metar tu madre Si ya empece el stream o que Si no hay nadie ¿Ya viste esta vieja? ¿Cuál de todas wey? Wey ayer había una jugando Destiny Bien guapa wey Era vato wey No me acuerdo el vato ¿De qué hablas? No tan sexual Pendejo Wey acabó jalándosela viendo pitos al lado No pues si no le vea el pito Oye wey Esta pobre mujer le cerraron la página wey Era una bella piches culeros No la dejan ser Se la vas subiendo puras mamadas Pues si El que tenía su like Oye wey ¿Cuál es tu twitch wey? Gorilla Nerd ¿Por qué no me parece que estás en vivo wey? ¿Ya me quitaste el follow de seguro o no vales verga? Yo creo wey pero pues me necesito ver En twitch ahí esta en twitter acaba de salir pendejo Oh acaba de salir pendejo Oh esta ya vi wey Pobre luna bella wey Vamos Pedo conmigo Ya escuché tu pinche Ah la verga ahora si ya se ve más de chidito pinche stream Oh si raza quítense los lentes protectores ya no los necesitan Ya no les van a llorar los ojos La pinche profeco wey Todo tiene que ver la profeco Wey ¿De qué te vas a ir wey? Con lo que quieras wey ¿Jungla? Vete a mí tú wey Pues si pues Watt Si no los va a manejar Mira el pendejo aquel va a agarrar a pinche mago Cágame las bolas O vamos Watt los dos Como quieras Arre vas a de carry Yo te soporto papi Pues dale Con todo Arre Que tienen una bella Pinche chismosos No que le cerraron su página de fans de facebook Entonces lo tuvo que Que reabrir Por el videoporno con Tuntum ¿no? Por el videoporno con Tuntum así es Va acochando con Tuntum Donde entonces le lamí el ano a Tuntum Desde la punta del pita hasta donde termina la No podré dormir hoy a la verga Después de que Tuntum hizo una hora de spinning Y terminó agarrándose la panza Si Y se metió el dedo al ombligo de ahí en el culo Y se lo lamió en la luna Y ya Pintche tuntum Que asquerosidad we Este ¿Entonces quieres ganar a bella carry? Si Agarrate a bella carry Yo voy a suporto We de niga Niga giga Vita niga Vamos con el niga Que ahorita le di mirar a un equipo Y se rendieron Dijeron a la verga un negro Pum Veinte minutos rendidos Oye si Ibas perdiendo Estaba tan putada en el capón Señores Me iba Ah y mataba a mi suporto Me iba a matar a su prioputa we Es que estás muy pendejo Para quedarte ahí sin vida El vato se quedaba ahí esperando El capón Para ponerse a llorar No Que quipo A la verga A la verga Pero ganamos Raza ganamos Maniga maniga A ver Ya deberías soportar con Morgana we ¿Yo? No Pura verga No me gusta la Morgana a mi ¿No te gusta la Morgana? No we Me caga we O sea no pe que está Si we Por eso no me gusta Está demasiado rota Para ser un soporto Aparte No es agresiva we A mi me gustan los soportes agresivos A mi me gustan los soportes agresivos Ay la agresiva Que pedo mis changos Como están trastornados Y este pinche cochino Que empiezas con sus mermejanos Vamos a nada Pues a finales Este momento Paneta medio culo Capas Así es carnal Así es A la verga El calo te pueden clavar Te embarazas Y te casas Y Y vales verga Tú Coge we Ay no más La vida es para coger Y la desperdicia Te dice que está cogiendo ahorita Y está aquí conmigo Pendejo Ah pero mañana Aguas con el gorila Que va a llegar 20 kilos 20 litros de leche menos Va a pesar 20 kilos menos A la hora En vez de gorila Se ha convertido en chimpancé El puto La quita en la luna Aguero 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 Tira No Haz una zona Por favor Zona a zona La cabeza Ojalá escojan La morgano Está baneada No, no, Morgana estaba liado Lo había visto Hola, 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 hola ¿Qué onda chegos? ¿Cómo están? Hazme tuyo, claro que sí, carlón Si me cogiera el capón que está bien pinche feo No te voy a coger a ti Pendejo, pero no me la sacas a mí para metérselo, eh ¡Má! ¡Má! Ya llegó su valedor, bichis ¡Bichas! Ya cheque, bronzes Vamos a ver ahora el carriado, si este pinche carriado no vale, verga ¡Ah, güey, popa, saquen las carretas que me voy a subir! No, güey Amar, desaten a los burros que necesito que me empuquen la carreta Desaten a los burros Vale, verga Y le dijiste al vato que ibas a streamear, güey Al... Ajá Sí, dije, oye, voy a usar tu cuenta Para streamear con este pendejo, ¿no? Está bien, güey Güey, con este pinche imbécil Ajá A ver, era lo que te decía No me detecta la pantalla No te la detecta Ya, ya, ya ¿Ya te la detectó? Ya, ya la detectó ¿Pero tomas toda la pantalla, o qué? El Alan Venegas Muchísimas gracias, carnal Nomás no te vayas a pasar de verga Robándome el mandado, hijo de tu puta madre Pero te mando un celular Y un besote chiquito, hermoso El vato me va a hacer un paro Un camarada de Guadalajara, güey Para llevar a mi novio a la central ¿Neta? Sí, nomás a ver si el vato no se roba el mandado El hijo de la verdad Vámonos No, güey ¿Qué carnalito? ¿Lo haces de pedo? Es que dice el güey El mando mensaje por Facebook Me dice, hijo de tu puta madre Y digo, ¿qué onda? Y lo dice Todo así en un stream Y yo aquí como pendejo Esperando a tu vieja Esos son los compas Chingada madre No como este pinche narizón Que no vale verga Eres un amor al capón ¿Quién te quiere, chiquito? Ya te extrañaba, güey ¿Qué es eso? A ver A ver, a los changos ¿Qué, güey? A los changos ¿Qué se siente ser Evil Genius Mima al capón? A ver, carnalito Cuéntanos La sensación ¿Qué se siente? Pues nada Porque te dan a los hoy Puño No me han dicho Ni de que es mi premio Capaz que va a dar Una pinche Más de palomitas Y vayas a la verga Gracias por participar No, al rato Por eso le encontró No te quiere, cabrón No, no me quiere Porque sabe que él no vale verga Y yo sí Pero no sé Por favor Tweetenle Le encontró Lo que acaba de decir En el capón No, no mames Es broma No, de que Le mandé Le mandé este Le mandé un mensaje En su cumpleaños Y le dije Ay, yo No me odies Que si te quiero Todo una putilla Agüevo Hay que entregar las nalgas ¿Qué les puedo decir, Rosa? Pinche tan culo que eres No sé que eras a cabana, güey Si chingues Ah, mames Eso bien culísimo Sí, ya me dijeron ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, puños? Estoy acomodando El pinche patrocinador Espérate a la verga Acómodame las pistolas, güey ¿Qué no es que te? ¿Qué patrocinador? Mira Hombre, papá Ya tengo patrocinador nuevo Y no eres tú ¿Quién te patrocina a ti, güey? GAMBIAS GAMBIAS A la verga No, es GAMBIAS Ya ganó, güey Ya ganó con eso Le pongo un pinche guardi Los esperamos ahí, ¿no? Espérame Pues no, cualquiera patrocina El gorila, cabrón Nomás el alquepón Ni creas que te va ¿Quién no la patrocina La compa, güey? No, mames Es pinche gorila Alquí, güey Pa' Electra No eres negocio, cabrón Es lo único Es lo único que les puedo decir El gorila pa' Electra No es negocio Güey, yo pensé que He estado engañado, güey Todo este tiempo Pensé que era patrocina, güey Mira, güey Mira, mira, mira ¿Listo? Go, go, go Go Mira que flasheé Va a flashear a huevo ¿Qué pedo, pendejo? ¿Por qué te quedaste ahí parado? La trampa ¿Por qué me quedé ahí parado, güey? Ándale, vente ya pa' acá Pero va a perder experiencia ahí Vamos ahí Vamos con la bombita Ojalá me la ponga Pa' correr que me abraza No, no, no me quedé parado, pendejo No viste que agarraron la trampa A los dos puños Mira Vale, verga Ahí viene tu tía, güey Tu tía, la del rango Aquí me tienes que demostrar tu Tu tía Sigue tu platino Vaya, soy de una verga Mira, güey Oh, ahí está el Kha'Zix ¿Ya viste? Sí, no No, pero sí Oh No Se movió para el otro lado Ok, me acordé que estábamos acá en este lunes Ay, o sea No Mira Se llevó doble kill desde el Kha'Zix Oh, mames Imagina Oh, pues Ay, ay, ya bajó mucho esto, pendejo No Dale, dale Abrázame Abrázame Espérate, puto Ya se fue grande Por mi culpa, güey Por mi culpa Digo, tu puto va a ser retrasado Espérate, güey Que te va a llegar la pinche cucaracha, güey Nos va a violar a los dos No, hombre Ese pinche grillo Me va a meterle a la verga Es que ven Jajaja Mati Grillo Bajo, nigga Haz que le pegue a los minos Haz que le pegue a los minos Se pusha la línea, güey Se pusha la línea para allá Para acá, perdón Pero se están perdiendo todos los, güey Sí, se están perdiendo todos los minos Abrázame Abrázame, gorila No, no quiero No, no quiero Tipo tan castroso, güey Viene la cucaracha Ah, no Mátalo Está fecado el pendejo Jajaja Está fecado Jajaja ¿Qué hizo? Pero se fue para adelante, güey Yo pensé que vayan a la cucaracha Me asustó Un puto grillo Ahorita viene Brinky, Brinky Típico de huevos Chica, Sixx anda hasta allá arriba Y el gorila cae bien asustado Sí, bueno, güey Me lo quería robar, güey Dilo Oh, mira Voy a la verga Espérate Vienen muy galleta los chicos Minions Viene tu tía Jajaja ¿Tu tía? Cállate los chicos Tú ricordas a mi tía, pendejo Tía, Kaelin ¿Cómo? ¿Tú no tienes una tía loca? Uh-uh Venga, tía loca ¿Tú sí? Ya huevo Todo el punto tenemos de tener una tía loca Dale, dale, dale Está, güey Oye, casi Ok Está... Ok, el Sinan está aquí, güey Está ahí en mid Vamos a pelear esta mierda Dale, dale, dale Otro Lámpara, 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 lámpara Lámpara Tu tía la cucaracha ¿Cuál tía, hija de puta? No con eso a mi tía Tu tía, tu tía la cuca, güey Tu tía la cuca Ay, güey ¿Cómo se la andan pasando, chango? Se la andan pasando bien, güey Pues yo me la estoy pasando de la verga Pero qué chingos lejos Ah, pues tú no barres verga Vámonos Venga, che, chiquis Venga, che Tienes que pegar contra la cucaracha Al que está en stream ¿Estás en stream? No, güey No, güey Ahora sí, ven jugando con el horrible de mi canal O sea, que desprestigio Cuidado Capaz y le llegan todos los piches coreanos ahí No, el Al Capone ya me dijo que le suda jugar este League of Legends en su canal porque lo critican mucho No, eso ya no me critican No, eso ya no No, mochate Cuando llegué, no, güey, tú ves un pendejo Y así como que por dentro, hijo de tu puta, es incierto Y se verga, cómo vas a decir que no te equivocan Ah, deja guardeo, papi No, por finche tóxico aquí, hombre Yo no tan amable que es Una guardita ¿Se fue la Orianna? Oh, maestro, pinche físico ¿Cuál la Orianna la verga, güey? La Syndra se fue, creo, güey ¿Neta? Sí, güey Free, güey, papá, free, güey Vale, vale verga, güey, juego yo solo y los que se van son los de mi equipo, güey Que no vales, verga Sí, vemos a la Ketly la matamos, eh Está solo No, ahí está la Syndra wey, ahí viene la cucaracha wey A ver ese skin está chilo wey Tiene billetes, ya no los demostró Ahí está la KS Vamos Dale, dale, dale Dale cucaracha Dale, 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 ven Hijo de su puta madre flasheo Tranquilo papi Desesperada wey, para matarnos A ver ese fin chico que era chata pesada wey, tenía un chingo de oro Dale, 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 ven, se va a caer la torre No, moriré Vete, 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 te matan Vale verga este pedo Ay, es que tienes ulti, ¿verdad? ¿No sabes si lo usó? Eh, no wey, no era 6, hago eso, no era 6 el vato wey Ve, llegaste y me lo hiciste 6 vendas y no se fue con su por... No, no hombre, tú no eres 6 vendas y no se fue con su por... No, no hombre, tú no eres 6 vendas y no se fue con su por... Estuvo bien pinche triste Ah, ya cállate el hocico, a las muchis, puras mamadas Ah, pero te venden piñas puto Nooo, ¿ya ves como eres? Lámpara Eso, ay, vete ese chiquito No, hombre wey, vete ese Tú, agárramela lámpara Tú, agárramela chiquis Mira wey, parecen los constructores de la croc wey Soy un pinche negro trabajador y esto wey que ilumina, no man No, wey No, chingamos esto, deja los que empujen Si, muerto Hasta tengo el pinche blue madafaka Vamos por acá wey, vamos a matarlos wey, vente Si, ¿vamos a la Syndra? No, no, la Syndra nos mata Kitty, por acá Vamos a matar a la Syndra wey Si, la Syndra nos mata wey Ah, no, nivel 6 apenas Si wey, mames Ya se murió esta vieja wey, ya se la peló Sigue pucheando wey Sigue pucheando wey Wey, típico el tipo pucheado Déjate el guardello Aguanta las carnes, carna Guardé, ya me el fundello Wey, wey Ah, no se me ha explotado Gracias por la iluminación Avis Ay, que te pongan un skin de minero A ver Tonta No, lo matamos, lo matamos eh Si brinca lo matamos Tu tía cuca wey Dale A la verga esta vieja Buen flash eh No, a la verga ese negro si salta Fue el flash del susto wey Este negro si salta Cual fin me eche Michael Jordan Me cago tu mano Puche negro basquetbolista wey A verga vienen con todos tus tíos wey Vamos, 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 vamos Se tiraría la lámpara pero Lámpara Vámonos pa atrás wey Tranquilo wey Pa 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 parame Vamos beat Espérame, 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 espérame Están llamando No te llaman hombre Bueno? Que anda? Bueno es todo chiquito Ay que hubo tío? Eeeh el tío de la cucaracha Bien, bien, bien Que onda? Mi papá ya va para allá Para Zacatecas Que onda? Que chavo? Osea algo asi Como esta? Osea el PIS diciendo Stop throwing WTF Es el que le esta fundiendo Ay Ajá Ajá Ey Ay que mamada Si este wey supiera que el goril esta hablando por teléfono le daría mucho coraje wey Oh wey Este si se son Es alinear no? No le pide alinear? Algo asi? No le pide alinear? Muerta Oh Ya lo entendí mas o menos Osea Osea Ya lo entendí mas o menos Ajá Si este no Nada mas es que la reinicie Y ee Inicie Windows normalmente Ahí le sale la opción La verga Técnico computacional No pues ahí tendria que verla personalmente Para Computación gorila No Que windows es? 3.11 Ah la madre no Pues no sabria decirle La verdad si no No sabria decirle muy bien No sabria decirle porque no tengo estudios en informatica Lo que pasa es que se ha de ver este Es una madre que para de seguridad se restaura el equipo a unos meses antes Pero Pues no soy yo La verdad La verga no alcance Ajá Hijole A ver Deme una chancita no? Unos Unos quince minutos en lo que lo busco Y luego ya Me llama de nuevo va? Para buscar el problema En lo que termino dice Que traes puño? Cuáles pinches quince minutos en lo que busco no me dejan jugar ranked Oh wey tío wey A ver que que pedo tiene tío? Tira wey la neta lo sigo yo estaba jugando Tu tío la cuca No me habló un tío de estados unidos que tiene un pedo con su maquina y yo perece la verga jugando Aguante las pinches carnes No pues no wey es de estados unidos nunca me habla wey Cuando me hablen mandarlo la verga Ya vengo pa wey con mi wey Tira el ulti Ya no tienes Veinte minutos Digo veinte minutos Veinte segundos Ok Vamos wey Y a ver si llego a salvar a ese wey Brincale puñetas Oh no brinco Ya wey ya Sorry sorry changos A todos los que están viendo el estilo Muchísimas gracias por irme acompañando Los que van llegando Pero hay una llamada familiar de urgencias Pero ya estamos aquí de regreso con este pinche mil narizón Jalo 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 Bien Corre wey corre 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 Ahí viene tu tío la vianta olas Jajaja Bueno ¿Doo'e-donThank kullan nuestro pinche panteoncito? Tá muerto wey Ahí viene Me estoy curando Me estoy curando Me la me pegó Jajaja Nooo No brinco wey Pensé que iba a brincar Hijo de ese Mátalo wey Pensé que iba a brincar wey Le iba a cancelar el brincos Otro de su perra madre P kunne le cancelona Ahora le pinche fist mierda ¿Dónde es el pico-pico? Se muere otra vez, güey. Buñal. Ok. Chinga tu madre, güey. Qué molesto, güey. ¿Por qué no me besas, gorila? Y acabamos con esta intensidad. Ay, ya, por favor. ¿Dónde hicieron esto? No, eres puto, güey. ¿Te fijas, güey? No, de tú. Te venden piñas, te digo. No, mames. Cállate, por favor. Si es que me cae, muérdeme los labios. Oh, sí. Bronce soy. No, mames. No, mames. No, mames. Pichifices, güey. No sé qué pedo. Trae hambre, güey. Iba a 6-2. Esta lleva a 6-6. Qué pedo. Qué maleputo no avisaron. Puntazo. Ahí voy, pendejo. Me voy a meter a la YOLO, chingueso madre, ahorita que llegues. Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba. Muérdate para arriba. Mientras tanto, ¿el dragón libre? Sí, güey. Déjalo el dragón. Es torre por dragón. ¿Esto pendejo? ¿Qué verga están haciendo ahí? Tú dale para arriba, güey. Vamos a tomar la torre arriba, güey. No hay pedo, hay que se queden esos puños. Vamos. Y se cayó. Y se cayó. Vamos. Y volvieron a matar al pescado. Aguas, 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 aguas. Sí, güey. Si me agarra la Syndra. No. Tira. Oh, hija de su puta. Le culio, le ardió el culo, aguas, eh. Me vienen viendo que vengo lejos. Vamos a tomar la torre aquí, güey. Vamos a seguir al panteón, güey. El panteón anda corriendo. Uy, güey. La agarraba, güey. Sí, güey. Mira, el amón, verga, güey. ¿Qué hace allá abajo este güey? Con su ulti de panteón. No mames, el bato está aquí, güey. Ahorita aquí, güey. Hazme un puto favor, güey. Muchos tres kilos de tortilla, güey. Venga a tu madre, tu chingo de daño de lejos. Finche tía cuca, güey. La tía cuca. Jajaja. Mira, ahí va otra vez, ahí va otra vez abajo de la pinche torre. Eso le pega al panteón. Ahí flasho, güey. Mira al otro pendejo. Míralo. Mira a la torre, güey. Ahora sí, chingatelos a todos. No, pero dónde voy a chingar a todos. Fue una pendejada de la mona, eso, güey. No, pues maté a Silian y me llevé la torre, güey. Pero pues no mames. Pero pues nos mataron a los cinco. Sí, necesitamos tronar a la Nidalee primero, güey. Siempre, siempre, siempre. Baja mucho, güey, la perra, güey. No. Vivan, varón. No mames. Vamos a... Ay, güey. La deli va 10 e hinojo, güey. A lo mejor decimos... No mames. No vamos a sacar varón ahí, güey. Oh, go, no vamos, güey. Cienche pendejo. No, vanco. Voy a tener que splitpucharla Uy wey, casi no tienen vida, mira No Que pedo Nooo Exacto wey, exacto wey Y voy a matar a la Caitlyn de puro puto coraje Bueno, aquí No, no te madre Torre Nooo, que juego van a sacar entonces biche panteón Si, es lo que te decia el panteón va a carrear wey no m... A la verga wey Ja 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 La que sigue, la que sigue Se la sacamos aquí Vamos Creo que todavía podemos Uh, no Güey, bueno Güey, el pinche flasheazo los mata Si me tiran una pinche bomba me muero la Vámonos ya Vamos por el rojito, el rojito está vivo Puño soy Puño soy Pandillo saca la carretilla Eche el burro y suéltalo papi Ahorita ya no voy a contestar ni un puto teléfono Ya me llaman, güey Nunca me llaman Y el día que streameo contigo me llaman No, 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 no ¿Te haces importante cuando se llamas conmigo? Pura gente pendeja me habla No, 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 no se crean Si usted lo está viendo lo amo Mucho amor al tío ya me lo prendejeron Tanto culpa hijo de tu puta madre A ver Vergas, a ver, ¿quién me está llamando? Puta madre ¿Bueno, bueno? ¿Qué onda? Streameando, qué chau O sea, no está chingando, dice ¿Qué pecho? Vergas, güey, no traigo, güey Saludé a mi jefe hoy Güey, drogas, ya no tengo drogas, dice No, güey, hoy sí No sé si hayan pagado, si pagaron, sí, güey, si no, no Pero me dijeron que pagan el lunes Sí, güey, no, no traigo Sorry, carnal Márcale a Gavis, güey Órale, pues, ya estás ¿Qué te hagas de dos familiares, güey? No, a mi carnal que sí le prestaba el alma Es como Mis jefes fueron de viaje y les dio el dinero Güey, o ven Ojalá yo Tuviera un hijo así, no, que mío no me da ni madre Qué culero, pues ellos me dieron un chingo de tiempo Mis jefes me dieron un ver, güey, no, durante mucho tiempo Qué pedo con esto, güey, a ver, vente, vamos Mantener a un cabrón durante 19 años no está chido, güey, créeme Mames, hasta los 30 es lo cool Así como tú, ah, te sigue manteniendo tu papá, tipo, tu puta, güey Mantiene mi vieja, güey Mantene mi vieja, güey Si te mantienen tu vieja Si te mantienen la pregunta, eso Aguas A la verga estoy acá adentro, güey Déjame reposicionar Cállate, lo sift como un bicho brincando, guauas Vamos por la torre, güey Aguas, aguas, aguas con las bolas No, güey, está bien cabrón que podamos pushar así, güey Necesitamos agarrar a alguien, güey Pues agarra a alguien, ahí viene el estúpido del pis El estúpido del pis, yo estoy enojado Ah, qué pedo con esa lanza, güey Agarró con Vita Y el otro pendejo Qué vega se está haciendo ¿Dónde estás tú? Mames, ¿qué estás haciendo yo? Peleando acá, güey, salvando al pendejo este, güey Mira, ahí está, güey, ¿ves? Hombre, güey, la verga Torre, torre Miren con qué edad se murió, güey Ese güey se muere con que la anidalee lo mire No, para, no, para, no, para No me la muevas, culo Moriré Creo que si me muero, la verdad Que mueran los jodidos Ok, me pongo una pinche bomba Mira, se la va a pegar en la Mumu y ahí viene Ah, no, güey La lan para Mumu Tira, esta va, esta va Se va a 1 a 2 Oh, lo jalé con esa madre Ah, he muerto, guerrilla Pégale en su madre No, no levanté todos los pinches Muerte a la verga Skills a tiempo No No vales, verga Te tomé lo retrasado Yo qué, güey, pinche Fizz Se muere, pinche soplido A ver, compro los pinches porque se corre rápido Ay, güey A ver ustedes, culeros pinches mantenidos, hijos de su puta madre Oye, sí Ah, pero qué, pudo trabajador, güey No, espérate Ahorita van a empezar No, yo trabajo y gano tanto y nada No los conocieron Mil dólares, por supuesto Ganan más que en el Capón ellos juntos Bueno, que en el Capón, sí, la verdad Pero que yo Lo dudo Si yo no gano nada O sea, el chiste es que te mantenga tu vieja Si es una vieja trabajadora y chingona Todo lo demás es jugar En el que... ¿Quieren saber el secreto del Capón? Que te mantenga tu vieja, güey Una vieja que te mantenga Y te pones a streamear Y pides donaciones Todo el día Huevo Así hasta yo, carnal Digo, nomás les falta la verga grande, va Pero todo lo demás lo pueden conseguir Uy, ya te cayó Agárrala, agárrala, güey No, esa la agarraba el panteón, güey Mira acá No, se va a ir, 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 se va a ver o que? No, si se va, güey Si se va Vemos pa'ca Se me agresividad, güey Si vienes a ese perro lo jalo La verga, güey, eh, papá No, fre Leo No, me jalo esto ya Superman Sí Acába lo güey, que no llegue el fist protein Dame que ahí viene... Ah, la verga Acába lo güey Que no llegue el fist protein Ahí esta Yo trabajo rascándome los huevos y gano 350 Me pagaron así por rascarme los huevos Sería millonario Pero él no dijo a quién se los rasca Para que le paguen eso Eres un cochinote No la hagan de pedo Ahí está Ah ya te saliste Ya que le pusiste Conociéndote No me rasabieran visto el pinche No we vale Invítame pues No ras Oh pinche tóxico Quiten el adblock Nah los que quieran quitar el adblock Bienvenidos los que no Ni pedo que les a mí también me cagan de repente los pinches alunos que pone Twitch Y el chile a veces si lo activo No te ha tocado wey Cuando pones el Twitch acá que sale una puta vieja Diciéndote que te vas a morir la verdad ¿De qué hablas wey? Los anuncios wey que pone Twitch ahí Google wey De conozco tu futuro y la verdad No 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 mames Pinche anuncio que hagan las bolas wey Por puto Es que tiene una cancancita bien castrosa wey Che vato tóxico ¿No te da pena? Al chile me vale verga Chingueso No wey créeme que Twitch está leve ¿Han visto algo en la... en la... en la... en MLGTV? ¡Ja la verga! ¡Ahí canales! Si hay comerciales No mames Ahí ves 5 minutos de stream y una hora de comerciales Se la maman Y hay comerciales de Liverpool wey Cuanta estupidez De Liverpool Acá no Palacio de Hierro y la puta madre La pulga Puto Destiny deja de pasar Mira ese es el bueno wey Si verdad Es el que paga Es el que paga chido Más veanlo completo no sean culeros wey Acá no lo sé Oye ese pedo si lo quitan de todos modos ¿No? ¿Qué wey? El anuncio wey Ya es que puedes ir esquivando Si wey Ah bueno pues Les iba a decir que no lo quitan Que se levantaron los 32 minutos de anuncio Una vez me acuerdo Hace rato ya wey Había un anuncio como de 20 minutos wey Y mi novia wey Cuando empezó a ver el stream Me dicen oye no mames El anuncio no se acaba ¿Qué está pasando? Dime Y yo luego cuando llevas Como 10 minutos Y yo no mames Esquipelo A la hora Ay wey O sea ya vieron No capítulo de penetrarte Tenemos una incógnita Sobre la hija de Del pinche negro No sé si no sabemos Si es su hija o es la hermana De la que se cogió Pero la otra ya no está embarazada Así que en algún lugar De haber echado el chamaco No mames Estoy en tus pinches anuncios baratos Págame culero ¿Pinche promoción gratis o qué? ¿Para promoción puto? Bueno yo también empecé a spamear su canal Típico Mames A las 8.40 Peto Pasen la voz Ok carnal A las 8.40 Peto Aprovechen el intermedio Aprovechenlo Compran chocolate Si lleva 3 No wey Mira ahora Si quieren aprender Tácticas chingonas De LOL Aquí mero Deleted link Ah ya no eres OP Wey Déjate lo pongo Ah que hijo de puta Oye wey Quítalo del Ah No pueden poner links Vea nadie No 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 nadie ¿Por qué? No 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 más Por un pinche virus Que ahí anda corriendo ¿Por qué en Twitch? Si wey El virus El core Ahí está el core wey Banealo a la verga Ese es el virus Sí wey Es un pinche Un virus ¿De qué porno o qué? No le ponen a los weyes Ah para entrar al sorteo Que quieras ganar algo Le das click aquí Los vatos Te hacen click aquí Se mete un malware a su cuenta de Steam Y les borra toda la verga Y les vende todo wey Se chinga la lana No mames ¿No está? Si es bien profesionalmente Para esta raza Chequense ese link Ahí van a poder aprender Un chingo de cosas A ver si aprendes algo Pinche gorila de LOL ¿De qué wey? Tan ni siquiera Es pinche mod Babuz Espérate ¿Es mi mod puto? No Según yo Ya wey A ver No ya soy Ya soy ¿Ya? Hay que ver esos weyes El Jax La Leona La Letargona Vergas Dice que no va a alcanzar a salir Se me hace por el tráfico ¿Tu mujer? Si wey Tiene una hora y media Para llegar Y el tráfico está De la verga Chaquetita Y a dormir Todos Alcen sus manos Por favor Porque llega Desesperada La verga Alguien se la va a jalar Hoy Hoy la va a jalar Viendo tus fotos La va a ver Caen todos los hijos Échamelas en la cara Puto Con tus mecos Alinearlos Y una línea de mecos Pa dentro Puto Puto ¿Ya tienes mod? Eh Ya wey Te quiero pasar En fin Según yo ¿De qué hablas? Mira ahí está wey A ver ¿Ya viste? No Deleted link Dice Ahí dice Channel mod Yo estoy viendo Si Dale refresh Puto No Que va a andar Dándole refresh Se me traba la compu Pinche compu culera Que tengo Eso de comprarle a gente Pendeja No sirve para nada Pero gratis Cuál compra Puto Si no se paga ni verga No te voy a pagar nada Acá dice los cinco Que te pague Que te pague mil jeans Yo que te voy a andar pagando Hombre Es que Te lo juro Que yo pensé Que era una donación El chivate O sea que me engañas ¿Donación de qué wey? Porque me amas ¿No? No 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 Si a mi hijo Lo tengo lavando atrás Cuando me veo Va a querer cortar Las patas A la Ah wey Borras el gorila Se lo voy a entregar En un tambo La próxima vez Es todo Hecho Hecho Sancocho El puto No Este es Sancocho A ver wey ¿A quién escogieron De esos weyes? H wey Living Tumor Pepper Brutal Juice Calmy Atlas Ah si ganamos Carmel Si ganamos Pues ya está el cese Que van a tener abajo A la verga Nos van a petrificar Ahí media hora Mientras están Peggy pegue Las donaciones Yo creo que Depende Ya les he dicho Que hasta que no Fuera un mejor stream Pero aguanto Voy a poner Pero me lingue Su donación Para que me fuera La cuesta Jajaja 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 Pero mamán, vale, verga El alcafón No le dejan entrar a Soriana por tóxico Suenan las antenas Aunque pasen pelotas ¿Qué pasa, señor? No, estoy bien pinche tóxico Es viernes Salud, negro No, ahorita yo voy a abrir la primera, Rosa ¿Ya? Sí, güey, ¿están así por chelas o qué? Mira ¿Ya traes una mamá, no? Ya, güey, desde hace rato Ah, pero entonces te escopitas Güey, no, man, está bajando mis cuadros Nomás tengo 370 A la mierda, no, man, que se te apaga la compu, güey Casi se te apaga la compu, carnal No, man, no seas algo Oye, ¿qué pedo? Ya el chiquitín Al Capón Junior ya andan los streams Y todo ese pedo, ¿ya lo vas a dejar o qué? No, güey, lo dejo Que vea a Vegeta No, mames Pues es que esos, güey, no dicen groserías ni nada, güey ¿Cuántos años tiene? Bueno, cuando él tenga 12 ya podrá hacer la elección de decir Ah, mira, este güey si habla bien, pero Pues, ah, chévere, ¿cuántos tiene? ¿10? 10, güey Ah, no, pues está chavito, pues Sí, güey, necesita ver gente que no sea tan grosera y grotesca Como tú, güey Oh, tú presenta, ahorita les pago unas pinches páginas en Pornhub, güey No, pero está orgulloso, ya sabe que su jefe ganó el pinche... El EG Pues sí sabe que ganó con trampa Sí, güey, sé que ganó con trampa y todo el pedo Oh, es muy tramposo, me dijeron Típicas trampas Ah, mundo jungla, güey Interesante Aquí podemos saber si hay slow mod No sé, no hay slow mod, ¿verdad? ¿Mande? ¿No hay slow mod en tu chat? No, no, no No, pero si empiezan a spamear ahí algo Si se pone... El Fede, güey, el Fede está bien... A la madre, qué retina, me pregunto cosas bien chistosas, güey ¿Qué te dice Superfede? Me dice, oye, güey, ¿qué es el slow mod? Y le digo, ah, es para alentar el chat Y dice, no mames, alentar, ¿de mi conexión? Y le digo, ala, férgete, güey No, más, pinche Fede No sabes para dónde correr, no con el pinche Fede Él le digo, no, güey, no, no, que escriben menos, güey Y el Fede me dice, no más, pero a mí me gusta que escriban en el chat Y yo, ah, bueno, así déjalo, así déjalo No le muevanse Con la guarda, ¿no? Ahí Voy, güey Ay, güey, se lo alcanzó a echar Sí, güey Y así que ese güey A ver, ya el poke Quédate, papá Van a ser niveles y se van a tirar contra ti, güey Sí, güey Se muere la Ashe, güey, si se me avientan al mundo Go, 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 go Dale Ashe, 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 Ashe Está muerta, está muerta Buena, güey Digo, me flasheé para darte el heals ¿Flashaste? Sí, güey No ocupabas, o sí Pues, es que no sabías si ibas a morir, güey Y si te mueres, ¿qué hago? Te quedas sin un hermoso gorila Un hermoso goriloski ¿La matamos? No sé Sí la matamos ahorita Aquí va Pero Un golpe Te morías, güey, te morías Llego su marida Uy, casi, güey Vamos, güey La anda agarrando y me meto Me vale, me meto Vamos, vamos a hacer backs Bats Vamos a hacer backs Ah, bueno, ahí viene el mundo, güey Güey, ya no viene el mundo Espérate, pinche mundo puño Vamos, carrenal O sea, aquí dice el chat ¿Flash o P? Sí, pinche el capón Si, pana, no sé ¿Flash o P? ¿Flash o P? Trash, qué pendejo tengo los asteriscos Ya están bien Bien triste, güey Pero si los quieres, quítalos, güey No, ya le dije que lo van a tener flash para que llegue, güey Vale, chau Oh, güey, chau No, pero si pasen No, ni deje No, ci... No, no, ni deje No, ni deje Ni deje No, ni deje No, ni deje De perda Puto cancer de verdad Es puro pinche el C, es pro player aquí wey, plata 4 ¿Tú que pedo no vas a streamear? Al rato wey, pero vas a jugar Destiny Nada mames, ese juego está chido Pues nuevo, ¿no? Es que, ¿estás pasando la campaña o multiplayer? Pues es que, digamos que tienen que ver ahí las dos cosas ¿Cómo? Si wey, es el multiplayer en la campaña este... Van de la mano wey, porque tienes que subir de nivel a huevo para irte al multiplayer wey Oh ya Y para lootear cosas y encontrar pendejadas Vamos Juego wey Ahí viene el Ahí viene el El vato acá bien furtivo es... Yo creo que si nos matan wey No, aquí está el mundo wey No, no me deja pasar a esta pinche perra No, no me deja pasar a esta pinche perra No es nada No, papá ya te dije No te mueras chiquis ¿La jaló, la jaló? No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No tengo mana Vámonos wey No, no 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 ¿Quieres skin de Thresh? ¿Es el de campeonato? ¿Si va? Si wey, si, si No, ya no lo venden wey Creo que el cajito te sale pero muy muy cabrón wey Y ese pinche perro Vamos por el wey, vente wey ¿No crees que hay mejor lashe? No, 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 no No, 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 no Ahí está el león, ahí está el león No hay guardas todavía aquí Tome guns con so many flavors ¿Más que a nivel 6 wey? Ese nos va tirar la león Dale, dale, dale Otro Bueno, lámpara Ah, pinche lámpara no vale, garganta Ponle pilas del conejito Pitch Ignite asegura kills Echa huevo, por eso lo traigo huevo ¿La matamos o que? Eh huevo, jalala, nada mas que te pegue a ti primero en la torre Salte salte salte, ya Noooo moris Justo noob Güey que pedo la pinche vieja No, no le tiraste todo güey, que pedo ¿Le tiré todo güey? No, yo le fallé el hook y la cae Me pegó la flecha en la cara, se la mamó Que no le di nada es diferente El pedo es que nos stuneamos los dos con la flecha Según yo no se puede Pero creo que si pasó eso No, si estamos juntos se derrama la leche Como imagínate que te la están mamando a dos viejas Si están juntos con la cara y les avientas la avenida Pues los vas a machar a las dos güey Si pues si, así pues si Estaría padre Cuando va a Monterrey que pedo se arma o que? ¿La del horchatón? Ahí ya no Huevo Oye señores del Capón Ya vale verga este pedo Mi vieja sabe que De que lado mas que la iguana Si tu güey Me echa el Capón mañana En la calle la verga Huevo No ¿Qué sabes culera? Yo le había seguido güey Que ven ellos así si tienen tal Aún no se ha movido Síguele güey No güey No güey En serio güey Verga porque Ah si me atravese Minion No me pude mover güey Güey pinche vieja esa güey Tiene el pinche CC de mierda Tienen mucho CC güey Son 3 stuns güey Vale verga güey Te stunean para siempre Algo así güey No mames te lo va a ganar güey No mames te lo va a ganar güey A la verga ¡Muerto! ¡Ay! Me está hablando mi tío Lo voy a ignorar, no te voy a mentir Ahora tuviera el teléfono de tu tío Para decir sobrino no vale verga Está jugando Ah pues No se puede todo en esta vida Tiene que hacer Tiene que llamarme 3 días antes para meterlo A la agenda, que quieres Aguas Pico Gorilla Elcitas requeridas Aguas con la que se esconde Dale wey, dale 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 Otro, esta Vamos Un huevo Con el pinche negro support Ay si es cierto Ya me voy yo wey, no tengo mana wey Si wey vamos Voy por la Voy por la reinita No Como un jack se está poniendo contra indamer No entiendo No, van parejos, vamos a mid no? Ya, vamos a mid Miren Miren El mundo putza pinche pelela Más de hueva que viste en mi vida El mundo, dios No, el mundo gana wey Por mucho wey Y el KS no pudo pasar Y el KS no pudo pasar la sombra el wey El pendejo no? Ah wey wey Mande! Ah Torre, torre, torre Ya habla tu tío dice Me equivoco? No, mi cuñada ahora A la verga Péguenle la pinche torre Mira esta La verga Hace asistencia Espérate puño Uy, no ha acabado papá Mira wey La verga Mira wey Mira wey La verga Mira wey La verga Esa eres wey No mames Lo maté con la pared El ulti wey o que? Se aventó de cabeza contra la pared ¿Qué quieres que haga? Ya se mamá Todavía te estoy carriando wey No mames Tuvo antidinámico wey Wey a pa mi si jala wey No se tu wey Carriadero 5 0 6 1 1 2 8 Ai wey A veces es un pendejo Cuando era eso ya no jugaba contigo Vete con el en control Ya pujamos Con tu nuevo mejor amigo Oye la cara que te puso el vato Andaba bien enojado wey Cara de orgulloso de este cabrón no me toques le ando chido no me toquen, no ando chido si wey ojalá te agarre bajo torre y te machaquen por puto no, me la pela wey no va a ser nada wey me la pela wey, bajo torre wey ahí va la flecha ¿Los damos o qué? ¿Vamos a darle gente? ¿Dale? Ya la cago A la verde, este güey está súper loco No, no lo robes Hombre, ojalá te lleve la verga y de gorila culero Me hago el flash para ponerme adelante de todo su cagadero Y me lo quito, güey, chinga Oh, raza, ven, así no se puede este pedo Yo estoy perdón, güey No existen, está tamaño No agarraste existen, sea culero ¿Está güey? No, guay, ¿cuántas existencias lleváis? Ya como 12, no? No, pero ahí más cosas igual son las 12, carnal Pendejo ¿Ya va a salir o qué? Mira, parece que van chorreando mecos Hombre, güey Tramas, échenle las asistencias Antes dije que te estoy dejando farmear, güey, no lo hagas de pedo, güey Yo soy pushador No mato, farmeo y tumboto Es lo único que hago No tiene ulti todavía Gratis Ahí está Sí, puto, estaba sobre desde el pinche... El puto grillo 2 ese, güey, no mami Se me movió, se me movió, papá Ya, nos perludimos Alcanzamos acá A la verga, el mundo ya puse el ulti Si me van por él Oye, que lo alcanzo, lo alcanzo al perro, güey No, papá, esos flashes Me lo voy a llevar, mira A la verga Ya me hacía el tercero No, man Super carry ¿Dónde fue la leona, güey? Go No trae botas, no trae botas, ese se lo peleo Siguiente Quítese a pinches minions de mierda Yo me voy a darle d** No mames, con esa puta vieja, güey No deja moverte, güey Nooo MEJERALO no, no, no que younger, no pt que alguien le pese a este pinche ramada por favor no, si te digo yo soy una ¡verga !loco te pene, cabrón no, nunca habias visto esto el trinta que pedo No sé, pero soy una mierda güey, yo me 908 encontré Ah, me chicarle a un saludo Güey, aquí está, aquí está su limpiador No, no se ve nada vivo, dejo guardar Ahí viene mundo Un pichimundo se fue No, pues les vale verga, estamos contra 4, me viene el mundo El mundo no viene, le vale verga Se me fue el de Uy No, ya se fue güey No, pues tomamos la torre de... mi pedo Vale pinche mundo, tanquéela A la verga Torre, 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 torre Y... Este güey, quiero ver el chisme con el Jax No, pero güey Torre, torre, torre A verga, catorce asistencia. Hijo de su puta madre, wey. No. Me morí, wey. Me morí, wey. No, wey. No. Ah, Michigorila. No, wey. No. Ya, wey. GG, wey. Ya no quiero jugar. Shut up. No, wey. Me morí, ya. Es que yo no quiero jugar. Chinga, madre. Tu necesitas que me moriera, pendejo. Como mi abuelita. Bueno, entonces, mi abuelita se culpaba medio mundo. Me mandaba a la tienda, wey. Y luego le decía, no abuelita, no hay chorizo en la tienda, huevo. Hijo de su puta madre, la tienda no nos quiere vender. Hijo de su puta madre, jajaja. Así lo aplicaba, wey. Esta es una... ¡Ulti! ¡Ulti! El batero lo atropellaste, la verga. La verga. Justo arriba. ¡Hámonos! ¡A la verga! ¡Uuu! ¿Viste eso? Agarraste un pinche pájaro que está en la copa del árbol, wey. No mames. Eso es trampa, wey. No se vale, wey. Me asustó. De covata vienen todos. Ahorita vendó para allá. ¡No, pendejo! ¡Lámpara! Pues si no, no alcanzaba a ludir, wey. ¡La perga! Con pinche sable del mono les pescuesan. Se murió el pendejo. Puto rata. Y el Jax, el Jax, el Jax. Verga es el Jax. Tenme cuenta menos. ¿Punto el Jax o qué? Allá abajo, wey. Está tomando la torre. No salgo ya, Don Gordon. No te le pongas tan bravo, wey. Que no te mato, wey. ¿Qué es? 14, eh. Vergas. Se me aventaron a mí. Fuck. Pues que eres el del peligro. Sí, wey. Ya vieron que estoy carriando como los dioses. Chinga. Ya llegué, putos. ¿Cómo andan? ¿Qué onda, puto? Pinche agresivo, wey. Llega saludando bien. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas tardes. A la verga. Tienes que llegaras a la puta escuela. Vamos a acabarlo, ¿no? Vamos a salir perdiendo. ¿Qué onda, carnal? A ver, wey. ¿Cómo estás? ¿Por qué, wey? ¿Qué pasó? ¿Y luego? ¿Qué show? ¿Qué show? ¿Neta? No mames. ¿Qué hora son? Vergas, wey. ¿Entonces no crees que llegue? Anda, hijo de tu puta madre. Me asustaste. Dije, no mames. No, no mames. Omnibus de México, wey. Si, man. El que quieras, wey. Cualquiera de los dos. O sea, ahí en el... Del que está grandote, güey Es el que yo llego, el nuevo, güey Ah, ya ves que son dos Cualquiera de los dos, güey, llega, güey O sea, donde compres el boleto, ahí tiene que llegar, güey O sea, le avisan, güey No, va para allá, simón O sea, le avisan al chofer De que tiene que ir a la otra estación Ya con eso, ahí no tienes que comprarlo, simón Árale, güey, te amo, carnal Más que me hagas el pinche pelo culote, madreo Árale, güey, chiquito Te picas amabilidades, güey Ahí va, ya llegó No chaquetas pa' mí, tú, dai No, cómo le falló eso, güey Voy a tener que llegar yo a salvar el pedo Agárrenme el pinche trick, tú y Iwan, abíese ¿Era? Ah, Dios Dios, güey Ah, la verga, me cago de FK Ya, güey, ya la verga, ya no quiero A ver, FK Soy demasiado bueno para este, joder Ya viste, güey, lo que están diciendo ¿Qué estás diciendo? Venga, Tomás, se va a morir A la verga lo que baja es así, güey Güey, vamos a perder, güey, eh El Jack se está poniendo mamadísimo, güey El Jack se está mamadísimo, güey Aunque no lo quieras creer Pero están puxando, no tienen dos inhibidores, güey Ahorita vamos a llevarnos el tercero Es la verga, se me fue el mouse Mientras ahí lo tenga aquel puto Entretenido y yo puxado acá, güey A ver Ok A ver, así lo mató, güey A ver, así lo mató Es la verga que quería Vamos, güey, salta, salta, salta No, te moriste No, te cagaste ¿Te agarras las torres? No, vámonos, vámonos, vámonos Mamá, este mundo No traigo pociones Vente por el blue, güey Ay, el Jack, güey Hay que defender a ese pedo ya, güey No, yo, yo, yo traigo un mouse A ver si no me lo paran, güey Pinche Jack se jode su puta madre Te voy a asegurar que puede sacar el pedo No, 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 no Alvaro, no, alvaro, nos acabamos de atravesar el pedo Si me has dejado la skill wey haria mas daño Vamos vamos a acabarlo ya Pues ya me di, mira el 6, el 6, el 6, ya la cago Me lo va a parecer el perro Pues ya va para alla Lola el vato Vamos a acabarlo ya de una vez Que guay wey Madre ese pinche sed wey se deshace a la asher wey Bien pasado de verga no mames Esta de la torre baboso Que buen juego wey Que buen juego wey Ah si wey que buen juego wey Más bien es la manera pro de como hacer ignite Ah wey A probar a full Ya bueno hay 2.19 que perro No wey 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 me pinches Cobra A ver que lo vean estos leyes Ahi esta No mames No No A ver que no les gusto ese juego Pincha el carreo si pinche carreo culero A mi no hijo de la verga este No 18 Tienes mas asistencias que yo No tu tienes mas asistencias wey Increible Mierdero No No Ve y el vato Gracias por serios, ese güey si pasó a su divicio No, vale, verga la vida ¿Tú no? No, estoy ganando bien pocos puntos Estoy ganando Súbelo a Youtube, ah si este juego lo puedo subir No puedo No tengo más Estoy ganando de 19 en 19 creo A ver, vamos a retuitear todo esto Algo que me ha enseñado El Black, ese de Switch y la cara Que gana un juego El vato spamean todo el lanzador Seguimos con los Todos con HG Al Capone Si pecas enseñanzas Si ah güey Ay ya, pinche celosa Eh puto Ese vato si es chido No como tú, culero Voy a subir La guía de Lucian Suporra Tienes mentos Con Con espada del rey Con Yomo y todo el pedi Como quiere eres su por Tú subes la guía del Thresh Güey, nada más pones la foto del Thresh Y el Ignite Ya güey, la subes Ahí está A la vez cada vez Le ponemos más abajo Güey, no mames ¿Tienes a Thresh ahí? Antes no me pusieron En el otro pinche team Este, ¿sabes qué? No sé güey ¿No sabes? No Ahorita lo checas Ahorita lo checas Hoy me tengo que dormir temprano Porque mañana tengo que recoger Alguien a las Alguien a las No, pues a qué Un vato pidió a ese güey ¿Qué güey? A agarrar su porto De verga ¿Vas a agarrar su porto? De loco No, pues yo lo queo la de carry Si quieres güey Y te lo paso Como sea Pues como te gustes Carre Pues dices a ese güey Que es greedy ¿Por qué a mí nadie me retuitea güey? No, dale verga Este pedo No me gusta Pues es que tienes puros pinches bots Si cuando tengas gente original güey Estos sí te van a retuitear Sí, ah güey Puro pinche bot A ver Bots, bots, bots Razita que no se les olvide votar Sí, por favor Vayan y voten a intel.gg Por favor Muchos ya no hayan que hacer Porque ya no Ya no tengo por quién votar Yo andaba votando por el Cockernach Ese otro sí es buen streamer ¿Verdad? Sí, güey ¿O cómo se llama el otro? El Koibu Se otro sí es buena onda ¿Viste cómo bailaba el Koibu? Oh mames Pinches técnicas Huevo Hubiera bailado como los pinches rusos güey Es pinche baile Se que se avientan acá Así Bien mamón Sí, ¿cómo se llama? Es un Acá que se agarran Las pinches manos, ¿no? Ah, sí Que cruzan al lado Es el nombre Es pendejo Con pede que estás bien pendejo No, no, es polska O algo así Es polska, ¿no? Ah, la polka No, la polska es otro pedo Güey Ah, ahora saliste experto en baile Güey Pendejo, la polka ¿No viste la de mi pobre angelito? Los güeyes que tocaban polka Es acá como tipo country Una cosa así, la polka No te pases de verga A ver, ¿cómo se van a arrasar el baile Los pinches rusos? Verga Este vato le valió verga No, pues yo voy a su por, güey No hay pedo Sirre que sacó el pinche blizzcrank coreano Ah, lo baneó el pendejo, güey No mames No, pues vete, jungla O lo que quieras Yo le soporté a ese, güey Me quedé BFK a la verga Jungla, jungla, jungla ¿Con quién jungleo? A ver Yo, güey Lo único que se juntó es junglear A la verga Top tank 17-13 No, este güey está loco Loco, loco Va a aplicar tu técnica, güey Le va a robar todo, güey Para que se enoje Se va a FK, ladrón No hagas eso, el capueno ¿Te fijas cómo es de tóxico? No, mames Puto tóxico A la verga, pero Los maestrías delicinos son así Delichin Delicin, papa Ok, para los que me preguntan Güey, ¿cuáles son las maestrías delicinas? Aquí están Aquí están Ahí están Esas son las maestrías delicin De runas traigo puro AD Me han seguido dos personas en Twitter Ah, güey Dos machangos Dos machangos Dos machangos Ah, güey Pero, carna ¿Tú estás diciendo qué? Tragando verga Estoy pensando en ti, güey Que te lo voy a aventar en la frente Ay, sí, por favor Pero con delicadeza, culero No te me vayas a pinche mamar Estoy pensando en el odio que le tengo a ese puto El greedy lock Ve a hacer el stream de Zelda ¿Cuál stream de Zelda, puños? Voy a stimear Destiny O lo que sea Pero Zelda o en él En, 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 en ¿Por qué Zelda no, güey? Pues, ¿por qué no? ¿Qué feo? ¿Qué te importa, güey? Qué macho jete No, tú pinche mamón A la verga ¿Cuál es tu puto narizón de mamón? No, Zelda no, güey Es que le tengo que adelantar al Destiny Para alcanzar al Duxa Y así poder Poder jugar juntas ¿Por qué, güey? ¿Es por niveles? ¿Otra vez, güey? ¿Cómo eres chismoso, cabrón? Todo el teotón cuando se está pasando Es un chiquito, güey Mira, pendejo Pues, ¿cómo es por niveles? Sí, güey Este Ese es el pedo Ah, no, pues sí No, o sea que si entramos muy diferentes Este, vale madre ¿Cómo aquí? Haz de cuenta yo mismo O sea, si entramos Él ha sido nivel 9 y yo 5, güey Pues, él va a estar matando Y yo voy a estar muriendo, güey Porque estás bien pendejo Para parte Es un factor El otro factor es que me chupas la verga Pero es otro factor No, pero es que nomás sacanlo entre chaves Entre copas, güey Que nomás se toman una chela, raza Y vean cómo se ponen acá Y yo que no he ido por nada No, pero con una chela voy a pegarte hasta tu casa ¿Por qué eres así agresiva? Hija de tu puta Tiene un puta cirujano a este, güey La enfermera Cali Ay, güey Me dice el vato Voy a llegar bien tarde El equipo lo está haciendo stream Que no hay pedo Oye, Pati ¿Se ven en camión desde...? ¿Desde allá? ¿Desde baja? No, pendejo No, ahorita está en Guadalajara Ah A la vuelta, güey No, pero pues no mames De Baja California ¿Sabes cuántas horas son? ¿En camión? No, güey, no me importan Son como 28 horas, güey Vete a la verga Pues aunque no te importe, culero No me vale, vean que te digo ¿Cómo? ¿28 horas? A ver, ¿cómo? ¿28 horas de Guadalajara a Baja? No, de aquí donde vivo yo A Baja California Son como 28.30 horas Una verga, güey El peor es que el aeropuerto de aquí, güey No tiene salidas allá, güey ¿Tiene aeropuerto ahí? Sí, güey No mames ¿Aeropuertos rurales? Va a llegar pura avioneta de narco, güey Pura pinche avioneta de narcos Este pinche hijo de su puta madre, güey Me dice Güey, ya valió verga No hay boletos Y yo así como ¿Qué vergas, güey, neto? Me dice Sí, ya valió verga Y yo, güey, neta No mames Y me dice No te creas Te estoy trolleando Y yo, güey Aún casi Me cae la verga Me da gusto, güey Que te haga eso Mira, pendejo Cállate lo seco tú Siento como Tus huevitos se te hacen chiquitos Sí, la verdad sí Entonces me voy a tener que desquitar contigo, culero Te tengo que carrear aquí como no tienes una puta idea ¿Por qué? Oh, espérate, papá Ah, traes a Morgana su porno No, no te creas Sí, güey No traigo nada de runas de su porno Ni nada No mames Aquí se nos pone difícil la situación Voy a aventar leche, güey Pero si puede, sí Porque tengo ganas de dejar que maten unas 3-4 veces a la kill ¿Pero es como ese culero? Bien Pues primer minion Segundo minion Hombre Ah, es el Maokai Déjale, voy a robar el El rojo A la verga Creo que Maokai llega bien jodido aquí al rojo Mira nomás cuánto le bajo o no le cule nada Mames, el pinche rojo me está pegando Hijo de su puta madre ¿No quieres que te robo el rojo o qué? No, el rojo me está pegando, güey No sé por qué, güey Pico rojo pegador A la verga Vámonos ya No, viene este pendejo No, 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 no No, no, no Me llamamos a esto por pendejo Mira Lo hizo Ayúdenme con esa mierda En breve Vergas, voy a morir, voy a morir. Ya te voy a morir. Vergas. Ya la ve. Humano. ¿Eh? No te entiendo. Estoy en stream, wey. Tu celular escucha bien culero. ¿Qué pedo? No te entiendo. Háblame por Facebook. Mejor, wey. Se escucha bien culero tu celular. Háblame por Facebook. Sí, wey. No te entiendo. Háblame por Facebook o vuelve a marcar. Escuchaba todo cortado bien culero. Vergas, me olvidó comprar pociones. Las pociones son para nobs, wey. Ya, wey. Ya me quité un peso de encima, wey. Ay, te falta el de los huevos todavía. Eso es otro. Vale pinche Caitlyn. Vergas en L5 esa vieja, wey. ¿Lari? Sí, wey. Trae blue. Ah, iba contra el gragas, wey. El gragas se lo están. No hombre, qué pendejo. Me saqué flare, wey. Fuck. Fuck me must. No sé por qué saqué esta mierda. Ponerme atrás en lo verga, puta mierda. Mi pedago voy a tener que completarla. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Pues bien, wey. Pero, ¿por qué está Caitlyn? No. No, güey, si no No puedo, no puedo No puedo gankear mid, güey, nos matan los dos Pero Tienes que hacerlo, güey Había nivel 5, güey, no lleva ni minios El pobre graga Hijo de su puta madre Te estoy diciendo, baboso, que no Ay, güey Vale, verga, este pedo, bien cabrón Es que el vato falló el panzazo, güey Se la mamó, le pegó un minio en el panzazo ¿Por qué hace eso? Me quito el rojo Dice que ya está don Se va a ir a FK, creo No Lo que dice es que le metieron la verga Es lo que dice Pues eso Compre pociones de pinche mal Le pongo ese farlón a Pedro Y al otro voy a sumar yo también Aquí vamos bien, güey La Kave lleva buen farmedo Pero no la cague Cragi, 0-1-14 Vean, 14 minios nomás Es otra 41 Shit Y dos kills Eso es el pedo, güey Es que el vato no sé por qué no está farmeando con la Q, güey, es pinche y gragas, güey Y la Kave le dice Yo con Teraya subo a 18 minios a 37, güey Sí, güey, está cabrón Y ya me voy, esta pendeja ya se regresa Típica pérdida de tiempo A ver, cabrón Voy a gankear a la pinche Ari Por favor, no la cagas ¿Quieres? Ahí voy, güey, ahí, güey Mira, ya viste dónde está la pinche vieja No, 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 no No, mames, eres Uy, buena Vergas, 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 vergas No, me canceló el brinco Ah, que ese pendejo está agarrando puras kills así, güey Después de que gankeo ¿Quién es el Maokai o qué? Sí, güey, me agarra siempre que estoy acá en la pendeja, güey Me estoy cagando la verga ese, güey Ahora es que ya matamos a la puta de Ari Y ustedes van ganando un modo pasado de verga abajo, güey No, me voy a dedicar a puro piliar, güey Y a gankear top Realmente que se la perexala, a ver Vuelvo, papá Ven, hijo de tu puta madre Yo te carreo, chiquis Ok Tú carreame, carnal No, así creo que hasta ahí de broma, güey Sí, güey, ya sé Me dio malillo el vato ¿Qué verga estás haciendo? Mátalo, un golpe, un golpe, un golpe, ahí, 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 ahí Voy a matar a este bomber Deja, se lo puedo matar yo Uy, güey Se fue el culero ULTA Ay, güey, ¿es en serio? No, güey Lo quito, güey De la pinche bola Buena, güey No, ya me morí, vale, ya Ah Güey, ¿qué está haciendo ese puto Gragas, güey? En serio, güey Pinche Gragas retrasado, güey Holy shit Vamos, güey Vamos, güey Y ya vale, güey Ahora, puto Se viento el charco de sangre ¡El charco! No, ni de pedo los matan, güey Nos van a... No, vaca ¿Cuáles son las recomendaciones del gorila en estos casos? ¿Las recomendaciones del gorila? No, pues me va a quedar en mí, güey Sí, güey, tú quédate en mí, ya que la... Que ese güey hace algo y que la cae en mí, en... Si, farme, güey De hecho, yo necesito sacar Firefly, güey ¿Qué hitles traes? No, traes mucho AP todavía No, pues por el zone Este bloque... Te iba a dar bloqueo en el, güey Vamos Ahí va No me pase de imbécil Me brinco el pendejo Fuck ¿Qué puñetas esto? Para mi wey Es que ahí por ejemplo cuando le dio esa mierda Le tira el ulti wey nada más para hacer Hacerla para atrás wey Que farme el wey No, que ahí está mamadísimo wey Este para atrás wey Se puede meter de gratis wey Ahorita lo que ocupamos es que Caitlyn farmea todo lo que pueda Yo ponerme bien tanque Y pilearla todo el día wey Esto es lo que tengo que hacer Hacerle pila a la Caitlyn Que la Caitlyn saque el juego No creo wey No? No wey Es que no me puedo hacer daño wey Me va a matar maokai wey Dices que la Jinx está medio pendeja Pero la Caitlyn también Verga me iba a meter Uy buenas a vos De ese pendejo el granas Vamos wey Va a ir Esto va a valer pende Ok. Pues la kit ya sabe atacar wey. Pero si esta mi pendeja. Uy. Nooo. Buena wey. No wey, no, no, no. ¡Métanse! Pues de la gala. Ah, ya los había stuneado wey. Es que no la podemos meter wey. Estamos bien bajos. Sigregas no tiene mana wey. Hey, sorry. Estoy bien pinche atrabancado wey. Vamos. No man nada. Pico. No, Gragas, ¿qué haces, güey? Pinche escudo marrano Ese güey, ¿viste? Todo lo que se cubrió Creo que la puedo sacar a la puta Vergas, güey No, mames, acá le está perdiendo contra Yasuo ¿Cómo, vergas? No sé, güey, no sé cómo está perdiendo contra Yasuo Voy por el puto, no, Gragas, te pendejo Gragas, ven por él Muere, muere Si no viene, no, no, vení por él Por el pendejo, no sé la verdad Necesito farmear, güey ¿Cuántas son estas mierdas ahora? Treinta, vergas, güey, me faltan nueve Que son un putazo A ver Yo lo vuelco Me culio esa mierda, buen hombre No, no te metas No te metas Vergas, me tronó el puro ulti No, me gasto como madre No, chico No, me van a tronar a mí también Lo más probable es que sí Oh, lo vas a matar A huevo Adiós, Minion Sí, vamos, Minion No, al escudo, güey No, es el escudo, güey Verga, güey A ver, pues Vamos a empezar a hacer este pedo de tanque Porque si no, va a haber ver Un cabrón Esa es la mierda No, no, no Ah, la verga, ahora no te lo dejamos matarla Es que todo necesitamos farmeo, güey ¿Qué hago? ¿Me voy a la verga de aquí o qué? Necesito completar el Feral Flays, güey Me faltan seis Porque no hacemos dragones y esas madres, güey También El pez con Maokai ahorita está mucho más fuerte que yo, güey ¡SUSCRÍBETE! El daño wey Fuck No man Gragas no hace daño Gragas es muy useless bro No pues no Es que tengo más farm que el puto Gragas No pero la Kaylin también se tiró a matar al Al Maokai Es que la Kaylin La Kaylin tiene un chingo de farm wey Que de daño wey No está tan cabrón la meta Dejar si me lo puedo robar Oh shit Uy cabrón Ay si me alcanzo con la puta pelotita wey Pinche vieja fijada No porque se van por el Maokai wey Que tiene pinche Maokai wey La Kaylin wey Fuck El problema Va a ser que hemos peleado Que el Yasuo está Mamadísimo A su puta madre El único Hyper Carry que tenemos es esta Kaylin wey Acá le dispara que ahorita debería de ir Unos 4-0 Algo así wey Contra Yasuo Debió de haberla estompeado bien cabrón Extendió tus sensores Dale al puto y basura y lo tienes a un lado No no mames No wey No ya si No 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 Qué ten sido de farm wey Todavía abajo Van a ser varón No, 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 no a que vas wey, a regalarles una kill Guardián del pinche marona es el puto favor Güey ya por favor No, no, no... AAAAAAAA MAMÁ, yo quería Midy a ese puto, we. Vamos por el R1, ¿Y ya qué? A ese que yo le dije, no mada, dame duro Pinche vida tonda Va a ser un pedo recuperarnos de esto A Laze, papa, a Laze Mira ese pendejo Bueno Es que va el Yasuo No, no te regreses, aquí te regresas Vete ya, vete ya a la verga por favor Ya no te alcanza Yasuo, menos que te vayas por mi Creo que ahí si le alcanza ya No, mira No, se van a meter por ella wey Si wey, se tienen que meter por ella wey Ay si la mató wey, baja un verbo Venga tu madre me desigaron a la verga No, y la madre no juega a 2-2 Dfg 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 Me la cague bien culero este juego wey Debi no haberles hecho caso Aguas con el mejor jungla Del gorila No, es que la cague en irme a mid wey Me la pasé en mi todo el puto día Lo pinche lloradero de este wey Metá als keeper Encontinemos Retroja Apace Verga viene por mi Verga en serio pues se mete wey hasta allá Por donde piche Morgana ahí voy 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 No me vale verga Esta cabrón wey por fuck Pero aunque hay este demasiado puto tanque bajo un verga Se dio 11 kills y eso lleva 10 la Jinx lleva 10 Como vean rosa Muy difícil la veo yo la neta Es un glasomale La veo bien difícil yo wey Si tuviéramos otro carry wey como Ketling si se armaba pero El Gragas y el otro wey también tan lejos Que si Necesita las weys pero wey la Ketling No me No me No me No me No me No me Si Caitlyn saca las Whisper A lo mejor se lo sacamos Está enmamada No hay que dejar que tomen esta torre No se por que se metieron bien mal estos wey No pasa nada A la verga Wee wee pinche warrior A full Y pero hasta aquí llego Hasta aquí llego Ves wey así como las Ay wey gano 19 piernas 18 No mames Te odio Bueno chico muchísimas gracias por estar aquí en el stream Espero que se le hayan pasado super bien Y gracias carnal por acompañarme De nada De nada el pinche aguitado wey a la vida De nada puto Andele que le cuesta chiquito Andele un besito Un besito Bueno changos Gracias Ya me andas aventando besos y la verga Ya está urgido Si no llegas O viejas es la chaquetea Ya estás pues ¿Qué vas a jugar tu wey en stream? Destiny Destiny raza Ahorita nos vemos Árale changos Para que le caigan al stream De este piche narizón Ahí nos vemos Ya está Bien Gracias Bueno wey me voy pues No lo termino baboso Pues yo ya me voy puño Tengo que ir preparando Para que le caigan al stream De este piche narizón Gracias Kulero Gracias Kulero Gracias Kulero Gracias Kulero